El portavoz de Proyecto Obrador, General de Casayo de Mapa. Señor alcalde, señor concejal presidente del distrito, consejeros políticos de los partidos con representación en la Corporación Municipal de Málaga, autoridades, representantes vecinales, señoras y señores, celebramos hoy un acto de singular importancia, con raíces históricas profundas que dieron y dan al territorio churriana un valor y una personalidad de carácter extraordinario. Y por ello, dos motivos fundamentales. En el año 1905 dejamos de ser pueblo por iniciativa propia, uniendo nuestro destino a la capital en su trayecto de crecimiento, desarrollo y lugar de acogida, donde miles de personas viven y descansan. Y en segundo lugar, nuestra voluntad de mantener la identidad de churriana, que ha venido siendo desde origen muy remoto un lugar de referencia para una memoria que retiene aún el paso por el lugar de fenicios, romanos y árabes. Hoy recordamos a los hombres y mujeres, ciudadanos, que a lo largo de estos cien años han contribuido cada uno en su esfera particular, profesional e industrial, a engrandecer las figuras de nuestro pueblo y a fortalecer el sentimiento de acogida, de convivencia permanente, de lo que hacen al lago los churrianeros. Citaré solo una muestra de personalidades que eligieron vivir con nosotros e integrarse en nuestro entorno. Yera Brennan, su esposa, Gray Hutchinson, Hemingway, los cónsulis de Prusia, Julio Caro Baroja y otros muchos, vinieron a este lugar para vivir y estimular su extraordinario talento. También los hay más cercanos, como Miguel Ángel Jiménez, deportista de élite, o Pío Caro, abogado y escritor. La churrianas de finales de 2005 no es evidentemente la de 1905. Las cosas han cambiado y con ellas nuestra sociedad. La sociedad de la información y las tecnologías vienen marcando los parámetros de actuación y los objetivos de la sociedad civil en todas y cada una de sus manifestaciones. Nuestro pueblo no está al margen de esos cambios tan importantes. El panorama ha cambiado y hemos pasado de depender solo de la agricultura al turismo y a la industria más avanzada, sin perder de vista el crecimiento a nivel urbanístico y humano tan importante. El Partido Popular quiere rendir un homenaje a esas personas que a lo largo de estas décadas han contribuido a dibujar la churriana de hoy. Una churriana con la que nos sentimos totalmente identificados y de la que formamos partes como vecinos y responsables de sus instituciones. Seguiremos trabajando en esa dirección, uniendo nuestra voluntad a la de churriana. Queremos seguir creciendo en convivencia, en igualdad, en sentimiento de pertenencia a una comunidad noble y receptora, que siendo municipio no quiso serlo. Cien años después, churriana tiene un potencial extraordinario en sus vecinos y un futuro al alcance de incalculable valor. Desde el Partido Popular queremos preservar ese sentimiento profundo que anida en todos y cada uno de los churrianeros, por su identidad y por su historia. Créanme que merece la pena dicho esfuerzo. Muchas gracias. Con motivo del centenario de la elección del pueblo de Churriana a la ciudad de Málaga, a continuación se hace entrega de unos recuerdos conmemorativos, una distinción a personalidades y entidades de esta localidad. Por ser una vecina muy querida y que con sus más de 100 años ha conocido Churriana como pueblo y como barrio, se distingue a Antonia Sánchez González. Por su continua aportación en el conocimiento de nuestra historia. Y además, como persona, como decía nuestro concejal delegado de distrito, José Azaña, la persona que lleva a nombrar a Churriana como fue llamada primera. Hablamos de Cristóbal Salazar Domínguez. Por representar a toda una sala de escritores vinculados con Churriana y por su labor de mecenazos con este distrito. Don Pío Calo Aroja. Por ser la entidad organizadora de la prueba deportiva más antigua del distrito, de Cana de Andalucía y una de las pruebas más antiguas de España. Hablamos del Club Ciclista Churriana. Por llevar 500 años entre nosotros, se distingue a la parroquia San Antonio Valle Churriana recoge don Francisco Luis Aguilás Parroquia de Almanza. Por ser la entidad señala irreferente para muchas generaciones de jóvenes, habiéndonos salido grandes jugadores de su fila desde que comenzó Sanadura en el año 1940. Hablamos del Club Deportivo Churriana. Como representante del tejido empresarial churrianero y baluarte de una de sus empresas más antiguas, don Francisco Flores Prado. Por ser una corporación que nos acompaña desde hace más de 65 años, Congregación de Carlinitas del Sagrado Corazón de Jesús, recoge su hermana superior a Dolores Mérida. Y finalmente se hace distinción por la vinculación que en sus 85 años ha tenido con Churriana, siendo referente en este distrito y lugar de trabajo de muchos de sus vecinos. Se va a distinguir al aeropuerto de Málaga, no puede recoger, y ahí va a venir don Luis Utrilla, representante de AENA, no va a poder estar con nosotros, está actualmente en Madrid, nos pide disculpas y recoge en su nombre, ha pedido que se lo recoja en su nombre, Cristóbal Salazar. Continúa el acto con la clausura por parte de nuestro alcalde, don Francisco de la Paz. Señor concejal del distrito, don José Eugenio Azaña, señores miembros de la Corporación Municipal de Málaga y presentes, portavoces de este pleno, queridos amigos galardonados, con esto recuerdo conmemorativo de los 100 años de unión de Churriana en Málaga, permitidme que prefiero hablar de pie, con respecto a todos que habéis estado hablando aquí desde este micro, y quiero deciros que vengo a este acto con una gran emoción, porque estamos recordando exactamente el mismo día que en un espacio cercano, no este exactamente, que sería el entonces casa capitulado de Churriana, se reunieron para firmar el acta, redactar el acta que se ha leído a las 13 y 5, dice exactamente el acta, que precisión ya estaban en este tema, en esas fechas, y el recuerdo de aquellas personas, de quien era alcalde entonces Churriana, el tenente alcalde de Málaga, San Navarro Tujillo, parece que acudía desde la Corporación, con dos regidores más, para firmar las actas, nos tiene que venir a todos a la memoria, recuerdo de aquellas personas, la señora Antonia Sánchez, con 174 años, es un poco testigo, pequeñita era entonces, pero testigo de todos los que entonces eran vecinos de Churriana. Emoción hacia los que se acercaban a Málaga, porque no era viable el municipio tal como estaba en aquel momento la economía, se ha recordado esta noche de Churriana, y recuerdo también así que los de Málaga lo veían con preocupación y desconfianza, como se decía, nos preocupábamos porque les llegaba una carga, digamos. Hoy, 100 años después, al comienzo del siglo XXI, yo sé que todos, los que vivís en Churriana, pertenece a Málaga, y los que vivimos en el conjunto de Málaga, contemplamos esta conmemoración, y sobre todo el presente y el futuro, con una ilusión nueva, no con la desesperanza y el abatimiento que podían estar en aquello momento firmando ese acta. Hoy, pisamos un terreno firme desde el punto de vista económico, Churriana forma parte de Málaga, que es una ciudad, pues, la quinta, sexta ciudad de España, que encabeza una área metropolitana con los municipios del entorno, que es de las más dinámicas de España, en crecimiento, en impulso económico, que será dentro de pocos años, quizá la tercera, cuarta área metropolitana de España, somos la capital de una zona turística, la cual Churriana forma parte, evidentemente, a través de Málaga, a través de la Costa del Sol, que tiene un prestigio nacional e internacional, en este espacio que era el municipio de Churriana, y hoy Málaga está, como se ha recordado hoy, el aeropuerto de Málaga, que es el tercer aeropuerto de la península, uno de los más importantes de España, uno de los grandes aeropuertos europeos, digamos, enfocando, pues, una serie de proyectos, de renovación, de impulso, estamos en un espacio territorial que está entre la ciudad de Málaga, su parte histórica, digamos, y la Costa del Sol, y la Costa de Más, y el Valle de Guadalhorce, con su dinamismo, de la luna de la Torre, al luna del Gran de Coín, estamos en un espacio muy estratégico de la provincia de Málaga, la provincia que más ha crecido en los últimos 10 años dentro de España, estamos contemplando, por tanto, el futuro con fuerza, con ilusión, con seguridad. Yo creo que esas ideas son importantes, que hoy se pongan de relieve cuando estamos conmemorando 100 años, donde no había ni ilusión, ni había mucha esperanza respecto a cómo enfocar el futuro en todo. Yo creo que Málaga se tiene que sentir, se siente orgullosa de Churriana, porque aquella incorporación, un poco a la fuerza entonces, hoy, de verdad, lo digo como alcalde de Málaga, estamos orgullosos, de todo el término de Málaga, pero Churriana, mío especialmente, porque ha aportado, quien lo sabe, personalidades, como don Pío, aquí presente, que hoy también ha sido calarmado con este recuerdo conmemorativo, cuánto aporta Churriana de historia, de belleza, de jardines singulares, el retiro, la cónsula, San Javier, Santa Tecla, lo que se han recordado aquí esta noche, y con sentido histórico, porque la Casa Llerabrenan tiene su contenido histórico, el edificio de la cónsula, el edificio del retiro también, evidentemente, y bueno, tenemos realidades hechas y proyectos importantes, en relación a toda esa aportación histórica, y hablando de historia, no podemos olvidar, ya siendo feliz, el Cerro del Villar, cual hay proyectos importantes para recuperarlo, para ponerlo en valor, etc. No se trata aquí de hacer ahora un balance de lo hecho, no vengo con ningún sentido político, por Dios, nadie ve a mis palabras ninguna orientación de mensaje político, sino simplemente un mensaje ciudadano, un mensaje de malagueño, orgulloso como alcalde, de que en este término municipal esté este espacio de Churriana, que en su momento tuvo su vida propia, y que ahí está en los archivos de Málaga, que aquí estamos recordando justamente esa personalidad, y que estamos, lógicamente, insisto, en este recuerdo del pasado, enfocándolo, y comentando un poco de cara al futuro. Es el momento de decir cómo Churriana, en su espacio, junto al aeropuerto, ha estado y está la base aérea, que tu coronel, jefe, aquí nos acompaña y saluda con todo cariño, y la residencia militar, que también, pues, complementa la base aérea, y que es, pues, un activo también, en definitiva, y una característica singular de este espacio de Churriana, de este espacio de Málaga, que es, que es Churriana. A mí me parece un acierto el haber querido, en alguna serie de personas, instituciones, vincular, señalar, 100 años, de la vida en común, o de la vida dentro de Málaga, de este espacio de Churriana. Antonia Sánchez, Cristóbal Salazar, Don Pío, como decía hace un momento, Don Francisco Flores Prado, con su proyección, que ya ha sido reconocida aquí en Churriana, me fue tan grato el estar en aquel acto, y las entidades deportivas, el club deportivo, del club ciclista, la parroquia, con esos cinco siglos de existencia, y que tiene esculturas tan hermosas, figuras tan hermosas, como el nazareno, que a gusto verlo, cuando sale en nuestras posesiones, es la historia, es la tradición de aquí, de Churriana, y las carmelitas, que tienen, pues, una aportación de muchos años de vida, aquí en común, formando parte también de la historia, y de la singularidad de este espacio. Quiero deciros, y hoy terminando, no quiero alargarme, que la iniciativa de conmemorar justo, el día de los 100 años, de esa adhesión, de esa unión, me ha parecido, y me parece muy acertada, reitero ese sentimiento de ilusión, y de esperanza, y de brazos abiertos, de Málaga, hacia todo su término municipal, y muy especialmente, hacia este espacio, del término municipal, que es Churriana, os digo de verdad, que creo que poco espacio, del término municipal, tiene un futuro tan espléndido, como el nuestro, donde se han hecho tantas cosas, de necesidad pública y privada, en estos años, efectivamente, el aeroporto consume territorio, pero el aeroporto hace, un papel de servicio importantísimo, a la provincia, a la costa, y es una fuente de creación, de miles de puestos de trabajo, que lógicamente, más directamente sirve, y beneficia, es al espacio, más cercano, que es el espacio de Churriana, y que tenemos que ser capaces, y ese es un poco, el reto del futuro, el reto de los nuevos 100 años, de vida en común, y que todo ese desarrollo, y todo ese crecimiento, espléndido, que tenemos por delante, saber hacerlo, en términos, de respeto al medio ambiente, no solo a nuestros jardines, que hemos mencionado, sino al medio ambiente, al paisaje, salvando lo más posible, ese paisaje, y al contenido histórico, al legado histórico, que existe, desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista, de costumbres, de tradiciones, que aquí hay. Con Montpil, una vez hemos cambiado impresión, espero que lo hagamos de nuevo, y tiene muchas ideas muy interesantes, que las conoce Pepín también, y las comparte plenamente, y que Cristóbal también, y espero que entre todos, podamos ir proyectando, entre el impulso público, desde la administración local, las administraciones públicas restantes, y vuestras iniciativas, todo este cúmulo de ideas, y de proyectos, que nos permitan justamente, plantear un desarrollo, donde haya trabajo para todo, donde pueda crearse con libertad, iniciativas, empresas, aquí estamos reconociendo, la iniciativa empresarial de alguno, y que esa es la fuente de la riqueza, y la creación de puestos de trabajo, y todo eso lo hagamos, un término de respeto, sostenibilidad, respeto al medio ambiente, y de respeto al legado histórico, y a las tradiciones culturales, de nuestra tierra. Este acto está cargado, de respeto a esa tradición cultural, está cargado de sentido histórico, pues me parece un acto, muy importante, muy hermoso, y me alegra muchísimo, que esté una nutrida representación, de nuestro ayuntamiento, no solamente, el acto de portavoz, el profesor de vista, no solamente, como es lógico, el concejal responsable del distrito, sino el teniente alcalde, del agrado de cultura, el teniente alcalde, del agrado de empleo, y comercio e industria, el teniente alcalde, del agrado de urbanismo, la portavoz, el dirigente unida, y los concejales, del grupo socialista, señores, carados, y al caraz, una multidia representación, como digo, que demuestra, hasta qué punto, desde Málaga, desde el conjunto de Málaga, cualquier espacio de nuestro territorio, lo vemos como parte, vida y auténtica, del propio terreno municipal, y con un, nos acercamos, con un enorme sentimiento de respeto, aquel momento, en que Churriana dijo, no podemos seguir, la filoxera, los avatares de la agricultura, nos han tirado abajo, se entregó en brazos, de una Málaga, entonces, también con problemas, la Málaga, de la Málaga de hoy, y quiero deciros, que los brazos, de la Málaga de hoy, más fuertes, y robustos que entonces, con más posibilidades, y los vuestros, que es lo importante, llenos de fuerza, de energía y ilusión, van a ser posible, que los próximos 100 años, recorramos, juntos, unos caminos, espléndidos, de progreso, y de ilusión para todos, muchísimas gracias, y muy buenas, felicidades. Se levanta la sesión. ¡Gracias!